Hola, mi nombre es Liz. Soy enfermera licenciada en la colaborativa para la salud materno-enfantil. La colaboración para la salud materno-enfantil se dedica a brindar educación a los miembros del equipo de atención médica, las madres y las personas que dan a luz, y los miembros de la comunidad. El cuerpo pasa por muchos cambios durante el embarazo y en el periodo pospalto. Muchos de estos cambios son normales, pero algunos de ellos podrían ser señales de advertencia o señales de alerta. Esta discusión compartirá esas señales de advertencia o banderas rojas y las formas en que usted, como miembro de la familia, amigos o socios de la comunidad, puedan ayudar. Algunas de las señales de registro pueden ocurrir en diferentes etapas del embarazo, mientras que otras pueden ocurrir en cualquier momento. Si cree que usted o una persona embarazada está experimentando uno de estos síntomas o que algo simplemente no está bien, debes revisarlo. Esta planilla fue creado por el proyecto Cuarto Trimestre apoyando a nuevas mamás. Las siguientes son síntomas que son urgentes cuando deberías conseguir ayuda. Recuerda que algunos problemas de salud durante el embarazo y después de dar a luz pueden ser un riesgo para la vida y pueden pasar hasta un año después que tengas a un bebé. A la mano izquierda, tenemos las razones para síntomas que hay que ir a la sala de emergencia o llamar al 911. Siempre déjale saber que estás embarazada o si has dado a luz. Las siguientes síntomas son se siente muy cansada o debil de repente, dificultad respirando o sientes dolor en el pecho, dolor de cabeza o cambios en la visión. Y si se está chequeando su presión arterial, si el número de arriba está en 160 o más o el número de abajo en 110 o más. Se siente preocupada extremadamente todo el tiempo. Ves o oyes cosas que otros no. Pensamientos de hacerse daño a usted misma o a otros. Mareos, desorientación, desmayos o convulsiones. O notas que el bebé no se está moviendo igual como antes o deja de moverse. Y a la mano derecha tenemos cuándo llamar a su médico. Pero no esperes por las horas de oficina. Si no puedes conseguir a alguien, llame al 911. Si estás remojando una toalla sanitaria de sangre en menos de una hora, coágulos más grande que un huevo o pasas tejido, dolores de cabeza que no se alivian o se empeoran con el tiempo, dolor severo que no se alivia como en el pecho o en el vientre. Si tienes fiebre de 100.4 de grados o más, dificultad por tomar líquidos y han pasado 8 horas o no has podido comer y ha pasado 24 horas o un día, olores malos de flujo vaginal, líquido mojándose o huele mal. Si su presión arterial es igual o más alta de 140 a 159 el número de arriba o el número de abajo está en 90 a 109. Y si has tenido una cesárea y su herida se está abriendo o está roja resumando o no parece que se está sanando o el dolor no la alivia con el medicamento, busca ayuda. A la mano derecha tenemos un código de QR que también puedes accesar para más información en cuándo pedir ayuda. Recuerda que tú vales y tenemos apoyo y recursos gratis para usted en la página saludmadre.com. La primera señal de advertencia de la que hablaremos son los movimientos del bebé. No hay un número específico de movimientos que se considera normal. Reconociendo si hay un cambio en el movimiento del bebé es lo más importante. Por ejemplo, si notas que normalmente es muy activo, pero ahora la actividad es más lenta puede ser una preocupación. Esto debe ser informado a su médico de salud de inmediato. Sangrado vaginal o pérdida de líquido durante el embarazo. Es normal ver secreción durante el embarazo. Tener sangrado de la vagina que es más que un manchado o es como un periodo, pérdida de líquido de la vagina o tener una secreción que huele mal, podría ser una señal de advertencia. Si notas esta señal de advertencia, comuníquese con su proveedor de atención médica y coloque una toalla sanitaria en su ropa interior. Esto le permitirá saber cuánto sangrado o secreción podría haber estado presente. Aquí tenemos una tabla explicando el sangrado normal después de dar a luz. Es normal tener sangrado después de tener un bebé. Los primeros uno a tres días después del parto, puedes notar que el sangrado es rojo. Esto se llama loquio rubo. Poco después de este tiempo, puedes notar que este sangrado cambia de un color rosa claro llamado loquio cerosa. Después de unos 10 a 14 días, es posible que tengas una secreción blanca que se llama loquio alba. Todo esto son cambios normales en el sangrado durante el posparto. Sangrado vaginal o pérdida de líquido después del parto. Una señal de advertencia en el periodo posparto podría ser el sangrado abundante después del parto. Sangrado abundante es empapar una toalla o más en una hora. Coágulos más grande que un huevo o si expulsas tejido o flujo vaginal que huele mal. Mareos o desmayos. Las síntomas son desmayos, mareos y aturdimiento continuo o que aparecen y desaparecen durante muchos días. Puedes experimentar un lapso en el tiempo sin memoria. Estos son señales de advertencia. Tener familiares o amigos cerca para fijarse en esto y actuar rápido le ayudará a recibir la atención médica que necesitas. Cansancio abrumador. Es normal estar cansada durante el embarazo y en el posfalto. El cuerpo está trabajando para apoyar el desarrollo de un bebé y recuperarse después de dar a luz. Pero si notas que estás empezando a sentir lo siguiente, busca ayuda. De repente se siente muy cansado y débil. No tienes suficiente energía para seguir con la rutina diaria normal. No importa cuánto tiempo has dormido, no te sientes descansado ni renovado. Te sientes tan cansada que no puedes levantarse para cuidar a su bebé. Es normal experimentar algunos dolores y molestias durante el embarazo y en el periodo posparto. El dolor puede influir mucho, desde el sueño hasta el estado de ánimo y el ejercicio. Controlar los dolores y molestias que son normales puede ayudar con la salud en general durante este tiempo. En la siguiente sección, voy a compartir algunos dolores que podrían ser señales de advertencia. dolor abdominal intenso que no desaparece. Tener un dolor abdominal agudo, punzante o parecido a un calambre que no desaparece. El dolor abdominal comienza repentinamente y es intenso o empeora con el tiempo. O dolor intenso en el pecho, el hombro o la espalda. Dolores de cabeza que no desaparecen. Comienza repentinamente con un dolor intenso, como un estruendo de un trueno. Se siente como el peor dolor de cabeza de su vida. Puede sentirse como latidos que está localizado en un lado de la cabeza. Dura incluso después del tratamiento de medicamentos y bebiendo agua. Cambios en la visión. Cambios que no son normales, como lo siguiente. Ver destellos de luz o puntos brillantes. Visión borrosa o nublada. No puedes enfocarse o comienzas a ver el doble. Tienes puntos ciegos o no puedes ver en absoluto o totalmente por un corto de tiempo. Son signos de que puede haber un problema y necesitas comunicarse con su proveedor de atención médica. Dolores en el pecho o latidos rápidos del corazón. Dolor en el pecho se puede sentir como una sensación de opresión o presión en el centro del pecho, como si algo se ha sentado encima. Dolor que se desplaza a la espalda, el cuello o el brazo. Un cambio en los latidos del corazón puede sentirse como latidos cardíacos rápidos o palpitaciones en el pecho. Frecuencia cardíaca irregular o latidos cardíacos salteados. Se puede sentir mareado, desmayado o desorientado. Tiene también problemas para recuperar el aliento y se hace difícil en hablar y respirar. Busque ayuda de inmediato o llame 9-11. Hinchazón, enrojecimiento o dolor en la pierna. Esto puede suceder en cualquier momento después del embarazo o hasta seis semanas después del parto. Hinchazón, dolor o sensibilidad en la pierna generalmente está localizado en la pantorrilla o en una sola pierna. Puede doler o no cuando lo tocas. Dolor a ponerte de pie o caminan. Enrojecido, hinchado y caliente al tacto. Dolor, sensibilidad o hinchazón en el brazo generalmente es un solo dado del cuerpo. Náuseas intensas y vómitos. Esto es más allá de la sensación normal de mareos y vómitos que muchas mamás tienen al principio del embarazo. Se sienten mal del estómago. Ha pasado más de ocho horas que no pueden beber líquido. O ha pasado más de 24 horas o un día que no han podido comer. Son vómitos y no pueden retener agua o ningún otro líquido. Tener fiebre es otra señal de advertencia. Es tener una temperatura de 100.4 de grados Fahrenheit o 38 de grados Celsius o más. Esto puede ser señal de una advertencia o una infección en el cuerpo. Busque ayuda. A veces durante el embarazo o después de dar a luz, uno puede tener un poco de hinchazón. Cuando la hinchazón es extrema, es cuando es preocupante y debería buscar ayuda y llamar a su doctor. Hinchazón extrema en las manos y en la cara. Esto puede ser difícil de doblar los dedos o pueden notar que los anillos no le quedan bien. La hinchazón de la cara o el rostro se hace difícil en abrir los ojos por completo ya que se sienten bien hinchados. Y también los labios y la boca se pueden sentir hinchados o se pierde la sensibilidad. En algún momento, las personas pueden experimentar presión arterial alta durante el embarazo y después de dar a luz. Conociendo sus números y qué hacer puede ayudarle a recibir atención que necesitas cuando lo necesitas. Esta es una herramienta educativa que puedes utilizar para conocer sus números. Su presión arterial está en la zona buena o controlada si su presión arterial es menos de 140 el número de arriba y menos de 90 el número de abajo, que es la zona verde. Su presión arterial que está en la zona amarilla o en la zona de precaución tome acción si su presión arterial oscila entre 140 y 159 el número de arriba o sobre 91 y 109 el número de abajo. Su presión arterial en la zona roja o en la zona de emergencia es obtener ayuda de inmediato si su rango de presión arterial está sobre 160 o más el número de arriba y o también 110 o más el número de abajo. Pensamientos de lastimarse a sí misma o a su bebé. Con todos los cambios hormonales y físicos que ocurren durante el embarazo y el periodo posfalto, muchas personas experimentan cambios en su bienestar mental. Contar con una aldea que la que la apoyan o proveedores de salud mental puede ayudar a aliviar este momento de transición. Pero si empiezas a sentir lo siguiente, busque ayuda. Se siente muy triste, desesperanzada o no lo suficiente. No sientes que tiene control sobre su propia vida. Se siente extremadamente preocupado todo el tiempo. Puede tener pensamientos aterradores que vienen cuando no lo deseas y es difícil de deshacerse de esos pensamientos. El proyecto cuarto trimestre ha trabajado para desarrollar materiales de atención posfalto para proveedores y nuevos padres. Estas herramientas pueden ayudarte a prepararte para el posfalto. Saludmadre.com es una página de web dedicado a brindar apoyo para ayudarlo a navegar el periodo posfalto. Además de la página en línea, hay hojas de información de salud de una página para padres y los que tienen bebés recién nacidos. Folletos que hablan sobre cómo cuidarse después de un bebé y planes de posfalto. Aquí en esta página podemos ver el plan de cuidado posfalto. Esta es una herramienta de planificación posfalto y es un documento para padres que son primerizos. Es una guía para ayudar a pensar en ideas de apoyo durante los días, semanas y meses posteriores al nacimiento. Las secciones incluyen información de contacto, comunicación, visitas, nutrición, comidas, formas de apoyar a la nueva madre y puntos de considerar para la salud mental. Las secciones incluyen información de contacto, comunicación, visitantes, alimentos, comestibles, apoyo para mí y recursos. También estas planillas están disponibles en inglés y en escala de grises para imprimir fácil. Esta herramienta fue creado para médicos. Esta planilla lo puedes imprimir y entregar a su médico de salud o enfermera y esto le ayudará a ellos a explicar los medicamentos que tengas que usar y lo completarán y en cada cita lo van a actualizar. Las secciones incluyen mi equipo de cuidado, pedir ayuda, citas, medicamentos, apoyo para mí, preguntas, más información, compartiendo mi historia y creando mi comunidad. También está disponible en inglés y en escala de gris para imprimir más fácil. Recuerde siempre que tú eres importante y tú vales. El proyecto de cuarto trimestre han creado una serie de videos en español sobre señales de advertencia postparto y salud materna y saber cuándo pedir ayuda. Puedes ver los videos en la página de la red saludmadre.com o con su celular. Puedes accesar el código QR que está a la mano derecha para ver los videos. Esperamos que esta sesión sobre las señales de advertencias maternas te haya proporcionado información útil para apoyarte a ti misma y a otras personas durante el embarazo y el postparto. Para mantenerte conectado, a la mano derecha tenemos diferentes maneras para seguirnos en la página de Facebook, Instagram o en el Twitter también. Descargo de responsabilidad. Esta presentación fue apoyada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS. Como parte de una adjudización por un total de $450,000 con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales. El contenido es de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales de los CDC, el HHS o el gobierno de los Estados Unidos, ni un respaldo.